Si buscas una casa a comprar El equipo siempre te va a ayudar Si buscas una casa a ver Un servicio vas a tener El equipo de Juan Carlos Carrera Siempre dos servicios de primera Si estás buscando un buen paisano Alguien que te ayude y dé la mano Con el equipo de Juan Carlos Carrera Vas a encontrar el sueño americano Y si te estás preguntando Cuanto su consulta está costando No esperes si es luna llamar Hola, ¿qué tal, mi gente? Linda de Las Vegas Aquí estamos entregándoles La llave dorada, la botella dorada Y el diploma dorado A esta familia Costa Rica Nacida en Estados Unidos, ¿verdad? Sí Sí Pero ella solo habla inglés, ¿vale? Entonces, vamos a intentar Bilingüe aquí, pero esto es América, ¿verdad? Pero, en realidad, eres de ¿Dónde estás de México? ¿Dónde estás de México? Veracruz Veracruz Mi gente linda de México Mi gente linda de Costa Rica Saludos porque nosotros estamos tratando De ayudar a la mayor cantidad posible De gente de América Porque eso es de lo que se trata Este país, ¿verdad? De gente que viene con un sueño americano Y hoy estamos haciendo Ese sueño, en realidad A esta nueva familia Y lo mejor de esta familia Es que tiene la familia Carrera ¿Verdad? 100% Mi primo Mi primo Primo, hermano lejano Primo, hermano Acá Gustavo es Gustavo Carrera Y mi nombre es Juan Carlos Carrera Así estamos aquí a la carrera Haciendo esta entrega de la llave Primera vez que conozco a Gustavo Pero aquí estuvo Giselle En nuestra representación Enseñándole casas ¿Cuántas casas vieron? Como 5 a 6 a day 5 a 6 a day Wow Por 3 weeks straight Ustedes vivían por Summer ¿Verdad? Y estamos acá en la parte de Henderson Tienen bastantes casas Y encontraron la perfecta ¿Verdad? Porque esta estoy viendo Que por el precio Tiene para entrar un bote Si ustedes quieren Tienen un patio Varios patios Van a estar viendo Los videos por acá Y bueno La verdad que está buenísima Tiene bastante potencial Para hacer lo que ustedes quieran Esa es una de las cosas Que nosotros Siempre busquen El potencial de la casa Esta me encantó Y ahí van a ver fotos de la casa Está una chulada Ahora Cuéntame Gustavo Yo nunca la había conocido ¿Por dónde fue que nos conoció? Por Instagram Instagram ¿Quién te iba a decir? ¿Verdad? ¿Qué tiempo llevas acá en los Estados Unidos? 20 años 20 años De Costa Rica Vino acá Y hacer el sueño americano Igual la mayoría de los que estamos acá ¿Verdad? 100% ¿Cómo fue esa experiencia De haber llamado A una persona extraña Que no conocías Y a ver ahora Tener la oportunidad De comprar la casa? Muy fácil Simplemente Todo fue así Como que Ponerme información Y al día siguiente Básicamente Me contactaron Su equipo Para empezar a Moverse Y a enseñarnos Las casas acá El caso de Gustavo Es uno de esos trabajos Que a mí siempre Me dio curiosidad Estaba haciendo algunas preguntas Pero es FlyAttender ¿Verdad? Y ustedes FlyAttender Y se conocieron En el mismo trabajo ¿Verdad? Correcto ¿Cómo es eso de la vida De FlyAttender? ¿Verdad? A mí siempre me ha dado curiosidad Estábamos compartiendo ahí Ahorita me está diciendo Que es interesante ¿Verdad? Bastante interesante Sí A mí me encantaría No sé cuánto Es la tercera De hecho Es el tercer Creo que el cliente Que también trabaja FlyAttender Póngame ahí Cuántas personas Por curiosidad Nada más Cuántas personas Que están viendo este video Son FlyAttender Póngamelo por acá Por acá tenemos una familia De FlyAttender Y esta es como la tercera Familia ¿Verdad? Cuéntame Giselle ¿Cómo fue la trayectoria De cuántas casas vieron? ¿Cómo lo pasaron? Pues empezamos viendo Varios vecindarios Porque quería conocer Todos los vecindarios Ellos empezaron Con lo que es El North West Las Vegas North West Summerlin Una sola vez A la semana Una sola semana Vinimos acá A Henderson Y vimos Tres casas En Henderson Son muy buenas opciones Las tres Pero solo enviamos Esta oferta Y de una La acertaron Fue al precio Con $300,000 Le pudimos negociar $4,500 De costos de cierre Y la home warranty Por un año Y bueno Y luego de eso Le hicieron todas Las reparaciones Que se pidieron En la casa ¿Cómo fue Giselle? ¿Cómo fue el equipo En general A la hora De la negociación? ¿Cómo ustedes se sintieron? ¿Se sintieron Que la estaban atendiendo? Sí, en realidad Fue muy fácil Todo Nada más Simplemente le decía Yo a Giselle Lo que quería Las cosas que queríamos Sobre la casa Y pues Llegamos todos A un acuerdo Y aquí pues Se concretó El proceso En esta casa Me imagino Que siendo Flyatender Tienes tu tiempo Bien limitado En ocasiones Que no siempre Puedes salir a ver casa Correcto ¿Se sintieron Que cada vez Que ustedes tenían tiempo Ellos tenían tiempo Para enseñar la casa? Sí, sí, sí Cada vez que le decía Yo a Giselle Tengo estas casas Por ver Él me decía ¿A qué hora podemos ir? Y pues listo Salíamos Y de inmediato Pues terminamos Las casas Muchas personas En estos momentos No están comprando casas Muchas personas Están esperando A las elecciones A veces no saben Si es un buen momento Para comprar ¿Qué les hizo pensar A ustedes Para esa curiosidad A esa persona? ¿Qué les hizo pensar A ustedes Por qué? ¿Por qué comprar ahora? Es ahora o nunca Es tirarse al agua Y pues Arriesgarse O sea Si tienes el sueño Arriesgate ¿Cuánto estaban pagando De renta? Dos mil cien Dos mil cien Y bueno En estos momentos Los intereses Están más altos Pero ustedes tienen La posibilidad Es casi Como que nos quitamos El apellido Si no La probabilidad De que suba Es alta Ah, cien por ciento Muchas personas Esperan No, voy a esperar A que bajen Esa posibilidad Si ven las estadísticas De los últimos cien años De los precios De las casas vendidas En los Estados Unidos Siempre ha subido Inclusive las personas Que compraron casas En el 2008 Ya casi las casas Están al doble Y me imagino Que usted tuvo una casa Me dijo Que como Que la vendió Como en el 2014 ¿Verdad? Sí, más o menos Y como que Ya como que estaba Como cansado ¿Verdad? De botarle dinero Y regálaselo A otra persona Y yo tengo personas Que han comprado Hace dos, tres años Atrás Esa persona Ya tiene más de Cien mil dólares En su cuenta Por lo que ha subido La casa Y va a seguir subiendo Así que nunca es tarde ¿Verdad? Nunca es tarde Nunca es tarde Si la dicha es buena Es cien por ciento Me imagino que eso Fue como que Lo que ustedes sintieron Bueno Ahí viene A lo mejor Si extrañan Somerly Se compra una casita Correcto O si no hacen La piscina Ahí por ver En la casa Con piscina ¿Quién sabe? ¿Verdad? Sí Ahora vamos a Hacer un poquito De Spanglish Spanglish Vanessa For those That speak English And probably They don't understand What we're talking about Here How was the process How you felt With the Profes Buying houses With Juan Carlos Carrera Team It was great I mean Like he said We were giving Houses every day Through e-mail And we looked at him We seen what we liked And we would send him over And we would go see Five, six houses a day And it was really easy Yeah Would you recommend Juan Carlos Carrera Team To anybody That look in houses Right now I would They were very professional Super nice Yeah I would Thank you so much For the opportunity Gracias, gracias Gracias, Luna Entonces ahora sí Vamos a hacer La entrega oficial De la botella dorada El diploma dorado Y la llave dorada Así que So entonces Aquí está la botella dorada Entrega oficial De la botella dorada Acá tengo El diploma dorado Que este es El reconocimiento De todo mi equipo Porque no somos Nosotros Nos fue a Giselle Está Pedro también Claro Fueron muchas personas Acá está Detrás de la cámara Mi esposa Estuvo en la parte De transacción Que nunca Nunca la ven Pero son muchas personas Que están detrás De esa cámara Por parte de mi equipo A toda esa gente Que hicieron otro sueño En realidad Pues muchísimas gracias Y eso es el agradecimiento Y las felicitaciones Por haber confiado En nuestro equipo Para este momento Tan importante La verdad Muchísimas gracias Y ahorita vamos a estar Rompiendo esta botella Y también vamos a estar Pasando ahora Al corte de la cinta De la inauguración De la casa De esta otra familia Carrera Si buscas una casa Compra Si buscas una casa Si buscas una casa De un lado Un servicio Vas a tener El equipo De Juan Carlos Carrera Siempre da un servicio De primera Si estás buscando Un buen paisano Alguien que te ayude Y dé la mano Con el equipo De Juan Carlos Carrera Vas a encontrar El sueño americano Y si te estás preguntando Cuántas consultas Estás costando No esperes Si hazme una llamada Sus consultas Nunca cuesta nada No importa Que casa Estés buscando El equipo De Juan Carlos Carrera Siempre da un servicio De primera Si estás buscando Un buen paisano Alguien que te ayude Y dé la mano Con el equipo De Juan Carlos Carrera Vas a encontrar El sueño americano Bueno que le pareció Esa entrega de llave Con estos clientes La verdad que yo Me emocioné mucho Gracias a Diosito Y a esos clientes Por darme la bendición De poderlos haberlo ayudado En la compra de la casa Bueno así que si usted Está queriendo vender O comprar una casa La consulta es completamente gratis Lo único que tiene que hacer Es llamar al número Que está en pantalla Y con mucho gusto Mi equipo y yo Le vamos a estar pudiendo ayudar Bueno que espera Llámanos para que sea usted La próxima persona Que va a estar En esta parte del video Ayudándolo a comprar O vender una casa Nos vemos hasta que llegue ese video Chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.